Esa es la mata de pavona, mira, tanta flor que tiene, mira, mira todos los capulos que tiene, la palita arriba ahí, donde quiera, se está secando. Fíjate, la mata aquella de los pices, ¿cómo es? También está secando. La única bonita aquí es esa mata, yo debería coger un hit y llevarme, qué cosa linda, ahí me fascina esa mata, y bendecita, mira, aquí donde echan agua, mira, ahí se ve abajo. Para sembrar las hayas acá, ¿te imaginas? Esa es una de las de las casas, esas son las tan bellas, pero no va bien juntitas, por aquí, la que está, está echando de agua y con agua, y nada, no sale más aquí, mira, aquella que está ahí, de las obras como de un puente así, igual la de casa. y la de casa no esta problema, esta lo muy bueno puede ser que le echan agua será que le echan agua? porque aqui no se puede echar agua en esta grama que no esta seca en esta casa no hay nada pero bueno, nada esa siempre se consigue, mira aquella de alla muy bonita mira, una mujer negra mira, una mujer mira, una mujer esta una mujer todavía hay un inquieto bello en el estilo 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 a lo de aguacate ¿dónde está? ese de aguacate tirando basura mira otra basura no, niña no, niña a ver, espera, tira ahí no, niña algo roto aquí, vea ¿qué era un perillón aquí? ¿qué era un perillón aquí? estos son los muchachos de la escuela tiene que ser ¿qué más? los interventes que ya de las UCI, de Teresa esos son los vamos a salvar ¿qué más tiene la vida? ¿qué más tiene la vida? ¿qué más tiene la vida? es que estándar de agua hay nadie carece de agua 쟈 ¿Cuánto tiempo tú ya caminando? No sé qué más, quince minutos. ¡Sai! ¿Qué hora es? ¿Quién es? ¡Ah! ¡Doki! Espérate, tengo cara a Doki. ¡Pocho coche! 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 ¡Sichi! ¡Sichi! No, yo lo voy a pelar. ¡Sichi! ¡Calla! 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 ¡Vaya! ¡Sichi! ¡Caño! ¡Caño! ¡Gudo, gudo! ¡Muy bien! ¡Tato!